Hola a todos, tan solo un vídeo corto para mostraros una utilidad más que podemos realizar con los mangos desechables de afeitadoras los mangos que una vez utilizada la afeitadora vamos a tirar en vídeos anteriores yo os he mostrado diferentes cosas que se pueden utilizar enrollacables para telefonía, puntas de corte, garfios, mangos de sierra con hojas que también tengamos desechadas, que fuéramos a tirar, etc. Pues hoy tan solo mostraros un punzón, este es extremadamente sencillo, he utilizado una varilla de unos 10 cm aproximadamente de acero inoxidable afilada en la punta, la afiláis acorde al grado que cada uno queráis dejar yo en mi caso he hecho uno con la puntera sin afilar y otro con la puntera afilada el mango de la afeitadora que lo cortamos y le hacemos un pequeño agujero para poder introducir la varilla tal como os mostré en uno de los vídeos, rellenamos con pegamento y tenemos un útil bastante aplicado para por ejemplo poder sacar con facilidad los cableados que tengamos en este caso de un balasto electrónico los típicos cableados que van pinchados, que solamente tenemos un pequeño orificio para poder extraer los mismos en el caso de que lo introduzcamos y para posteriormente sacar el cable no tenemos una herramienta adecuada siempre podemos usar un punzón que tengamos, pues nada, por qué no hacer uno sencillo y barato, coste cero para poder extraer los cables con total comodidad pues nada, espero que os haya gustado la idea, que os sirva de utilidad un saludo para todos